Para quienes nos gusta buscar opciones que nos faciliten la limpieza, descubrimos la mejor herramienta que nos ayudará a lograrlo. Su nombre es Karcher, la marca de hidrolavadoras de alta presión que se ha convertido en líder mundial en tecnología de limpieza. Así que nos dirigimos hasta un Karcher Center ubicado en la avenida Juan Tan Camarengo para conocer más sobre estos productos. La empresa en sí se dedica al tema de la limpieza como tal. Nosotros vendemos todo lo que es aspiradoras, hidrolavadoras, equipos a vapor para el hogar y para la industria. Karcher cuenta con dos líneas en el mercado ecuatoriano, la línea home y la profesional, con múltiples modelos para cubrir diferentes necesidades, pero siempre manteniendo la calidad y alta tecnología en cada uno de sus productos. Vamos a proceder a encender el equipo y vamos a observar en el mueble cómo va a poder levantar una bola de boliche de 3.2 kilos o 7 libras y poder comprobar el poder de succión que tiene nuestro equipo. Entonces como puedes observar ahí, puede mantener la bola de boliche con el poder de succión de nuestros equipos. Dentro de la línea home, Karcher posee productos de limpieza para interiores y exteriores, pero cuando nos hablaron de su producto estrella nos quedamos fascinados. Ok, bueno, estamos viendo la parte donde están las hidrolavadoras, tenemos la K5 que es una de nuestras, yo le digo es el Messi de las hidrolavadoras en la línea de home. Entonces tenemos la K5 que es de color negro, tenemos la K4 que está del lado derecho, sigue la K3 Power Control que es uno de nuestros nuevos modelos que entró al país. Es súper chévere, tiene una pistola con un indicador de potencia, viene con dos lanzas y ahí vienen los otros tres modelos de K2 MX. Karcher no solo facilita la limpieza de nuestros espacios, sino que también nos ahorra agua y tiempo al limpiar. Así que antes de irnos, quisimos comprobar la excelencia de sus productos como lo son sus hidrolavadoras. Desde la hidrolavadora más básica que tiene 1450 PSI hasta la K5 que tiene 2000 PSI, entonces van variando en eso, en la potencia. Los PSI son básicamente la fuerza que tiene el chorro de agua que sale desde la lanza y golpea el objeto que está limpiando. Para última hora, Emilia Santos.